Una vez tenemos instalado nuestro plugin de SimScape, ya nos es posible exportar piezas desde SolidWorks. Entonces, por ejemplo, yo tengo este robot Scara que tomé de GrabCAD, de una página de Internet donde se pueden tomar modelos virtuales. Lo tomé y lo modifiqué para hacerlo lo más simple posible para exportarlo. Entonces, antes de realizar la exportación, quisiera hacer algunos comentarios, algunas sugerencias útiles para este tipo de exportaciones. La primera sugerencia que puedo hacer es que mientras, menos piezas, mejor. Mi robot tiene tres articulaciones. Tiene una articulación de giro que es esta de aquí. Tiene otra articulación de giro que no se ve desde arriba, pero sí desde abajo, es esta de acá. Y tiene una articulación prismática. Esta pieza, que voy a poner en azul ahora, puede subir y bajar. Tengo tres articulaciones. Un robot de tres articulaciones tiene cuatro eslabones. Eslabón 1, eslabón 2, eslabón 3 y eslabón 4. Originalmente, este modelo tenía cinco piezas. Esta pieza que ven aquí abajo, esta que está en negro, venía separada de esta pieza que está acá arriba, que es la gris. Entonces, yo las uní en un ensamble y las exporté con una sola pieza. De tal forma que, por favor, vean aquí. Tengo una, dos, tres, cuatro piezas nada más. Ahora, eso es lo que les recomiendo. El mínimo de piezas posibles, ¿no? Segundo, las uniones. Las uniones también deben mantenerse al mínimo posible. Por ejemplo, yo puedo rotar aquí. Lo voy a hacer. Vean cómo esto puede rotar. Y nada más tengo esta unión, ¿no? Que es una unión de coincidencia. Afortunadamente, los ángulos son... Perdón, los radios, los diámetros, tanto del eslabón que entra como del agujero de este otro, son iguales. Entonces, bastó con un coincidente. Acá también solo tengo un coincidente. Y acá también tengo un coincidente, ¿no? Para que esto se pueda deslizar de esta manera, basta con un coincidente. Aquí, vean, noten, hay un problema. Esto se pasa, pero no se preocupen. Esto se puede arreglar desde MATLAB. No necesariamente desde aquí. Entonces, vean cómo mantengo también, al mínimo, estas, estas uniones. Tercer consejo. Si se dan cuenta, yo ya moví todo. Vean cómo está todo chueco. Entonces, mi consejo es... Voy a regresarlo a su posición original, como si lo acabara de abrir. Aquí están. Ahora, vean cómo lo tengo alineado a la perfección. En su posición de reposo. Este robot está en su posición de reposo. Y la gran ventaja es que yo, cuando exporte esto, MATLAB me va a considerar esto como la posición inicial. Esta va a ser mi posición inicial. No hay problema. Desde SimScape se puede modificar también esa posición. Pero bueno, para facilitarlo aquí, de una vez lo pongo como originalmente va a ser su coordenada cero, su estado de home. Ok. Y también noten, por favor, que este eslabón de abajo, que es el que no se mueve, este eslabón es el que justamente está como fijo. Vean, aquí le puedo dar flotar porque ya está fijo. Este no se mueve para nada. Y otro, bueno, el último consejo me parece que era el número 5, es que noten también mi sistema de referencia abajo. Cómo estoy alineado con el eje X, Y, Z. Cuando nosotros hacemos los modelos de los robots, los modelos de cinemática y demás, yo suelo alinear mi robot en su posición original con el eje X. Entonces, vean cómo está de esa forma, justamente. Entonces, aquí mi robot está alineado, véanlo con el sistema de referencia, con el eje X, ¿no? Para que esto tenga una posición más fácil de utilizar. Bueno, una vez dicho esto, ¿cómo le hago para exportarlo? Muy sencillo. Aquí yo nada más, ya lo tengo tecleado, lo voy a volver a teclear. Acá arriba en el buscador le voy a escribir simscape. Y aquí me dice simscape multibody, ¿no? Acá viene... No aparece... Bueno, creo que ustedes no lo alcanzan a ver. A mí se desplegó una pestaña que dice simscape multibody. Le voy a dar enter. Y vean, me apareció ahora esto. Me dice que sí lo quiero exportar. Sí lo voy a exportar. Aquí en escritorio yo tengo una carpeta especial para esto. Entonces, vean, lo tengo aquí. Lo voy a guardar en esta que dice original, ¿no? Y le voy a cambiar el nombre. Le voy a llamar SCARA. Es un robot SCARA este, ¿no? De tres grados de libertad. Lo voy a guardar aquí en original. Le voy a dar guardar. Ahí está. Entonces, se supone que esto ya debió haberlo guardado. Vamos a comprobarlo. Aquí se ve cómo están justo... Se vio cómo pasaron algunas piezas. Me despliega un anuncio. Me dice... The simscape multibody import XML file has been saved. Ok. Ya me lo exportó. Ya está guardado en un XML. Que es un archivo que contiene todos los datos. Es un archivo de metadatos que contiene todo lo necesario de mi robot, ¿no? Aquí está ya guardado en el XML. Y bueno, me dicen dónde lo guardo también, ¿no? La ruta en donde lo guardo, ¿no? XML era extensive... No sé qué language, ¿no? Entonces, es como pariente de HTML y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, es un archivo que contiene todo lo demás. Vamos a ver qué pasó en MATLAB. Extensive Markup Language. Algo así. Vamos a ver entonces qué pasa en MATLAB. Bien. Y esto es MATLAB, ¿no? Entonces, me desplegó una pestaña. También me desplegó un anuncio. Que dice que... To get start type doc. Entonces, bueno. Simplemente se despliega esto. Y cuando se despliega esto que está en blanco. Que ustedes ven. Es porque... Acuérdense que instalamos un plugin. Acuérdense que le dimos... Lo convertimos en un servidor. Entonces, lo dimos de alta. Y esto permite que el plugin, cuando nosotros exportamos desde SolidWorks, MATLAB automáticamente lo identifique. Entonces, se supone que ya está nuestro... Nuestro documento exportado. Voy a cerrar esto de aquí. Aquí está. Y desde aquí, vamos a hacer lo siguiente. Primero, me voy a mover a donde está. Voy a ahorrar esto. Me voy a mover primero a la carpeta en donde yo tengo guardado mi exportación de SolidWorks. En mi caso, la guardé en una carpeta en escritorio de users. Mi nombre. Escritorio. Le llame SCARA. Aquí está. Lo guardé en una carpeta que se llama MATLAB y original. ¿No? Ahí está mi guardado. Y si lo alcanzan a ver ustedes allí, hay un montón de archivos .step. Y un SCARA XML. Entonces, esos son los archivos que necesitamos. Para abrirlo en MATLAB, vamos a hacer lo siguiente. Bien. Vamos a teclear entonces lo siguiente. SM de SIM... De SIM... Antes era SIM Mechanics. Ahora es SIM Escape. Pero seguro que SM es de SIM Mechanics por las versiones pasadas. Y vamos a ponerle import. SM import. Y entre paréntesis, vamos a poner el nombre de lo que queremos importar. No vamos a importar las piezas step. Vamos a importar el XML, ¿no? El que les había dicho. El extensive markup language, ¿no? Lenguaje extensivo de marcas. Algo así. Entonces, le voy a poner entre... Para poner el nombre como un string. Entonces, le voy a poner SCARA.XML. Y le voy a dar Enter. ¿Ok? Me dice que está generando. Ahí está. Ya lo generó. Y entonces, ustedes no lo ven. Déjense. Bien. Y es eso de allí. Era lo que ustedes no veían. Entonces, eso que está ahí, lo voy a agrandar un poco. Esto que ustedes ven aquí. Pues, ya es un archivo de Simulink. Y si se dan cuenta, son bloques. Aquí lo interesante es que vean. Estos bloques representan cada uno de los eslabones de mi robot. Y el haberlo hecho de una forma ordenada. Es decir, con pocas piezas y con el mínimo de uniones posibles. Asegura que quede así de limpia la exportación. Si no se hace con el mínimo de piezas y con el mínimo de uniones desde el software CAD. Entonces, bueno. Va a causar más problemas. En lugar de tener aquí una articulación de giro, de revolución. Pues, me va a poner más cosas raras, ¿no? Se puede corregir, pero bueno. Mejor desde el principio. Entonces, le voy a dar ahora play a esto. Le voy a dar play. Voy a reducir esto de acá en lo que trabaja. Lo voy a volver a hacer chiquito aquí. Está compilando. Sigue compilando. Le voy a poner pausa en lo que compila. Ah, ya está ahí. Ok. Compiló. Y noten. Bueno, ahí hace cosas raras. Pero ya está mi modelo. Eso es lo interesante. Seguramente está haciendo esas locuras por la gravedad. Ya lo corregiremos en otras sesiones. Pero bueno. Ya está importado mi modelo. Ok. Eso es súper relevante. Y noten. Me voy a regresar al principio de esto. Al principio. Vean cómo su posición original es la que habíamos definido desde el software CAD. Ok. Y si yo regreso el tiempo, lo puedo hacer con esta barra de abajo. Antes de que se empiece a mover así descontroladamente. Vean cómo está alineado con el eje X. Tal cual como en mi software CAD. Ok. Entonces, sigan todos los pasos. Háganlo lo más simple posible para que no haya confusiones.